Univision Candidacy les invita a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenidos a Un Minuto de Leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenida abogada. Hola, hola, hola mi gente. Y vamos con la primera pregunta. ¿Es posible divorciarme sin necesidad de irnos a corte? Sí es posible, pero no depende tanto ni de tu abogado, ni de ti, ni de tu expareja. Depende más de en qué corte estás y ante qué juez estás. Porque hay jueces que requieren tu presencia por lo menos en la última audiencia para ya terminar tu divorcio. Así es. Y entonces, ¿puedo solicitar TPS si soy de Nicaragua? Sí, existe el TPS para la gente de Nicaragua, pero tienes que cumplir con los requisitos. Entonces, te recomiendo que te comuniques a la oficina o con tu abogado y te asesores bien antes de llenar esas planillas o esos formularios. Así es. Pues muchísimas gracias, abogada. Y seguimos con más en Univision, Kansas City.